El próximo 7 de junio es el Día del Periodista. Con ese motivo, la asociación que nos nuclea ha organizado una serie de actos que ya empezaron a desarrollarse. Conversamos con Martín Romero, secretario adjunto. Estamos disfrutando de una jornada al aire libre, un día maravilloso. Un espacio que creamos de la Asociación de Periodistas de Corrientes para que los trabajadores de prensa tengan un espacio de integración, de camaradería. Entonces, bueno, a pedido de ellos también acompañarlos en estos eventos que son muy importantes también para la actividad misma, ¿no? Un poco de pasarla bien, de descentralizar todo lo que sucede en las reacciones, en los medios de radio, en los portales digitales. Entonces, acompañando este evento para también disfrutar un poco, ¿no? Entre nosotros. Martín, ¿cuántos equipos integran este torneo de fútbol? Bueno, en este momento estamos con ocho equipos. Radio, los medios de prensa, que son las gráficas. Y también invitados especiales, como es los amigos de prensa de la Municipalidad de Corrientes y los amigos de prensa también del gobierno. Y me decías fuera de cámara que la idea es terminar esto cerca del 7 de junio. Sí, la idea es terminar en la semana del Día del Periodista, conmemorando también, ¿no? Este agasajo también a los trabajadores de prensa. Una manera de también acompañarlos y disfrutar entre todos de este maravilloso encuentro, ¿no? Amén de la FAS Deportiva, ¿qué otro tipo de eventos han programado para esta celebración? Bueno, el 2 de junio tengo una peña solidaria, vamos a recaudar alimentos para los chicos del comedor pies descalzos y también vamos a realizar una radio abierta, ¿no? Para un poco comentar de cómo se viven los trabajadores de prensa, cómo viven la situación, la realidad aquí en Corrientes, ¿no? También vamos a hacer diferentes charlas, va a haber capacitaciones. Bueno, todo ese paquete de programas van a estar dentro de la celebración del Día del Periodista que se celebra el 7 de junio. Y lo que más nos gusta a nosotros, los agasajos y el acto en la Escuela Morena. Exactamente, bueno, el día del 7 de junio, a las 10 y media, va a ser el acto en la Escuela Moreno y el 9 de junio va a ser la cena del periodista en la Casa Central del Sindicato, ahí en San Juan, esquina de Río Davia. Vamos a estar todos los trabajadores de prensa disfrutando de una mesa extendida, va a haber juegos, va a haber también eventos de show y también el particular sorteo, ¿no? Que hacemos todos los años. Felicitaciones y éxitos. Muchísimas gracias a ustedes porque estos también son parte de toda esta actividad, así que los celebramos junto con ustedes y junto con la gente. ¡Suscríbete al canal!